¡Suscríbete! Un poquito cerca del arte en nuestro país principalmente, pero bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es su campo, que es el violín y también como artista para tenerlo de referencia. Está con nosotros y le damos la bienvenida al señor Marcelo Cáceres, el es violinista. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias por este espacio que me estás dando. Un gusto poder estar acá contigo. No, por favor, el gusto es nuestro. Estamos muy contentos de poder ofrecer este tipo de espacios también, de poder descontracturar un poquitito el ambiente con tantas noticias, pero bueno, en este sentido, hablar un poquitito acerca de tu carrera. Queremos, como siempre digo, antes de poder hablar de lo que tenemos actualmente, toda historia tiene un inicio y queremos saber cómo incursionaste en el mundo de la música, del arte y propiamente seleccionar un instrumento como lo de Sergio León. Bueno, yo vengo de una familia de artistas, ya desde mi abuela, mi papá, entonces fue algo que me quedó como herencia poder entrar en el arte en sí. Y lo del violín fue algo que siempre me llamó muchísimo la atención porque yo siempre crecí escuchando música clásica, consumiendo mucho ese tipo de contenido. Hay un concertista muy famoso, violinista, que se llama André Riu. Entonces, toda mi infancia fue que fui consumiendo eso, entonces ahí fue que comenzó mi mundo con el violín y con los espectáculos. Claro, por supuesto, ese fue el artista que básicamente despertó esas ganas y esa chispa de querer, decir, ese es el instrumento que yo quiero, yo quiero ser como él, básicamente. Así mismo, así mismo, así mismo. O sea, el de estar enfrente, algo que nunca, nunca, es que tuve mucho miedo de estar en el frente. Entonces, me llamó la atención el que él era el solista, el que armaba el show y todo de una manera súper profesional y súper, súper visual también porque sus shows son geniales. Claro, todo también es un desafío poder sacarse esa propia timidez para romper esas barreras y estar ahí, donde están los reflectores, donde está todo, o sea, el actor principal sos vos. Así mismo, así mismo. Entonces, fue una de las cosas también que me motivaron. Yo siempre fui músico, músico clásico, músico de orquesta también. Entonces, una meta que siempre tuve fue perfilarme a eso. Entonces, bueno, pasó un tiempo, adquirí muchísima experiencia, entonces, en base a eso, ese es ahora mismo mi cimiento para poder seguir adelante. Así mismo, y en este sentido, tenemos tantos referentes a nivel internacional. Si bien nos mencionaste quién fue, básicamente, quién te emocionó y despertó para el violín, ¿qué otros artistas a nivel internacional los tenés como referencia en este mundo tan increíble de estas cuernos? En como artistas tengo a unos cuantos, o sea, no solamente específicamente que sean violinistas. Uno de ellos es, por ejemplo, Alejandro Sanz. O sea, la trayectoria que él tiene, ¿verdad? Y además también algo muy especial que me une con Alejandro Sanz, que una vez hice un cover de un tema suyo, uno de los más famosos, que es Corazón Partido, y él lo compartió entre sus seguidores. Entonces, pero además de eso, yo ya lo venía siguiendo de hace tiempo. Está Alejandro Sanz, Luis Miguel, pero además de como artistas, como es que tienen ese compromiso consigo mismos, el de siempre estar innovando, el de hacer cosas nuevas, porque ya vienen con demasiada trayectoria. Hoy día hay artistas que son muy efímeros. Entonces, ellos cuidan muchísimo eso y siempre, ya vos siempre lo ves a ellos cada vez mejor, ya sea o físicamente o musicalmente o artísticamente. Siempre están ayudando, por lo tanto ellos dos ayudan muchísimo a actividades benéficas también. Y otro de ellos, artistas, que siempre también lo tengo muy en cuenta, es David Guetta. David Guetta, yo lo sigo, bueno, yo terminé el colegio hace como 17 años y desde ese tiempo es que lo vengo siguiendo a él. Y siempre, pero siempre está entre los top 10 o top 15 en algún momento del año. Y siempre va trabajando, yo hice algunos cursos, vi algunos cursos de él y es genial como siempre trata de mantener esa frescura y siempre trata de buscar también esos sonidos nuevos. Y también acomodar, no sería acomodarse, pero tratar de entender también las nuevas tendencias. Porque cada año sí o sí él tiene colaboraciones con algún artista del momento. Claro, un artista emergente que le dé también ese toque para que la gente siga escuchando su música o sienta también esa empatía con él. Porque en realidad todo el tiempo uno, como se dice, viene escuchando ritmos nuevos, sonidos nuevos. La música tiene relación directa con los latidos del corazón. Exacto, sí. Eso es lo que le mueve y los grandes compositores, músicos y artistas como vos, tienen en cuenta para poder desenvolverse en la escena. Así mismo, todo viene de la manera más simple a veces que podemos imaginarnos. Y como te mencioné, estos artistas siempre van buscando eso, lo simple. Muchas veces como artistas queremos complicarnos demasiado como para buscar cosas nuevas, pero de repente es como que quedamos cegados también. Que muchas veces en esas cosas simples ahí está el secreto. Y también lo que tienen estos artistas es que siempre tratan de entender también a las personas. Porque uno como artista también tiene que entender que tiene que tener un producto vendible. Entonces de repente vemos algunos artistas que tienen su nicho específico, pero también de repente dicen que no tenemos espacio o no tenemos esto. Pero el espacio muchas veces está. Solamente que uno como artista también a veces tiene que entender que también necesita su marcado. O que están acostumbrados a conseguir. Con eso no te digo que te sumerjas del todo, pero puedes dar lo tuyo agregándole un poquito eso. Cediendo un poquitito. Y de eso se trata. El de siempre ir innovando. En mi caso yo soy violinista clásico. Entonces vos siempre tenés esa imagen de que un violinista clásico es uno que llega con el smoking de negro, con el violín acústico. Entonces es como que primero chocás con eso. Pero en mi caso yo no lo envuelvo de otra manera. Yo le doy un toque un poquitito más espontáneo y fresco. Además que es súper también notorio como en cada evento que voy, yo uso un violín eléctrico. Entonces la mayoría de las personas ven lo que estoy haciendo, pero no saben qué instrumento es. Entonces es como que les vuela la cabeza que había sido violín, también puede ser también un violín eléctrico. O también puede hacer música electrónica. O también puede hacer esto. Entonces ahí es mi manera de ir innovando y de ir proponiendo también al público diferentes sonidos. Porque muchos estilos ya están. Yo más bien pienso que serían diferentes maneras de presentar un producto. Claro, dale tu toque personal también que de eso se trata. Y la verdad que si bien estás explicando que sos violinista clásico, pero igual podés hacer demasiadas cosas. Es más, yo te veo perfectamente con la frescura que se te nota de hacer un super cover de algún tema de algún artista de EDM. Por ejemplo, mencionaste a David Guetta, podés ver a otros DJs también y hacer algo fantástico con ese violín. Y bueno, yo creo que no sé si ya lo hiciste o podés llegar a tenerlo en cuenta que va a ser único. Ya tengo varios contenidos, varios videos cortos, pero este año ya está proyectado. Justamente el fin de pasado es que tuve una reunión con una persona que me va a ayudar con la producción de ese disco en sí. Y fue genial porque fue, en realidad fue, a veces cuando las cosas se van a dar, se dan de manera natural. Entonces en un viaje que tuve el fin de pasado, conocí a, él se encarga de hacer contenido. Pero su contenido es genial, él lleva su drone, lleva su cámara, lleva todo. Y me mostró unas cuantas tomas que él hizo. Fui a Ciudad del Este e hicimos todos esos recorridos ahí y fuimos a las cataratas. Y me mostró las tomas que hizo y yo le dije, no puede ser. O sea, estas tomas es la que siempre, es como que el puzzle que faltaba, la pieza que faltaba, mi puzzle como para poder conectar. Porque muchas veces el que vos hagas música, también importa muchísimo, yo siempre tengo en cuenta, importa muchísimo cómo lo presentes. Porque muchas veces la música, la música en sí te llega, pero si le mezclas con un buen video o con buenas imágenes, o sea, eso te hace explotar. Pero como artista siempre es vender eso, vender acá, vender acá, o sea, todos los sentidos posibles que vos puedas agarrar. Claro, no solamente al cerrar los ojos, por supuesto, uno se deleita a escuchar una pieza única en el violín. Obviamente con los acompañamientos que vienen ahora sí o sí, la tecnología que se utiliza bastante para poder explotar la cabeza. Pero como estás mencionando, tener una superproducción audiovisual que pueda acompañar no solamente a los sonidos que vos vas generando. Y como se dice, normalmente, bueno, hay piezas que ya vienen lo clásico, pero esa parte comercial sí o sí tiene que tener para poder atraer al público y hacerle sentir o tal vez disfrutar de artistas clásicos, pero de manera moderna, con ese toque. Exacto, porque lo que pasa también es como que tenemos a veces un tabú que la música clásica o el violín o cosas así es como que son muy clasicistas. Muy sobrio, muy cuadrado. Exacto, entonces no, a mí me pasó demasiadas veces que no, esa es la para la gente adinerada, nomás esas cosas, y no es así, o sea, vos podés también consumir, pero es como que no, 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 no te lo ofrecieron nomás como, como debería de ser. El arte sí es para todos. Entonces, justamente eso. Y en mi caso es que en la mayoría de los clientes que tengo me suelen contratar a mí porque buscan esa diferenciación o buscan esa, esa, un estilo diferente de ofrecer sus productos. Yo me presento a todo tipo de eventos, pero sí, el año pasado me tocó más estar en eventos corporativos, y ya sea inauguración de edificio o lanzamiento de marcas, entonces ellos, un ejemplo, estuve en un lanzamiento de inauguración de un nuevo edificio, entonces, bueno, yo estaba allá arriba, estaba con el violín eléctrico, con unos cuantos juegos de luces, y ellos hicieron unas cuantas tomas de drones, entonces, eso se aprecia de una manera muy fresca. Claro. Entonces, la mayoría de mis clientes, bueno, son esos, los que de repente tratan de buscar algo súper diferente. Es más, el año pasado también estuve en una boda y donde era el novio era un español, y me dijo que, o sea, él estaba como el loco que quería traer a un violinista de España porque pensaba que ese tipo de show no se hacían acá. Después, fue muy simpático porque me llamó a las 3 y media a las 4 de la mañana porque tenemos diferente horario con España. Y me dijo, yo me voy a casar y vi tu show y me dijeron que se me mostraron tu video y era eso mismo lo que yo necesitaba, porque le mandaron muchos videos y está bien para cada tipo de cliente de repente están acostumbrados, pero él estaba buscando en específico el show que yo estaba dando. Entonces, en ese sentido, yo pienso que estoy haciendo bien mi trabajo, en el siempre estar captando ese tipo de clientes. Claro, totalmente. Es importante también esa conexión y esa versatilidad que tenés como artista, como violinista clásico, pero también súper moderno a la hora de poder mezclar toda esa cantidad de colores, porque para mí las músicas, los sonidos tienen diferentes colores, de hecho que es así, los sonidos tienen colores y frecuencias, así que en este sentido, hablando un poquitito de la música en sí, el arte, ya que nos estás conversando acerca de tus productos y los servicios que ofreces, también nos gustaría que nos comentes un poquitito, hace cuánto que estás de forma profesional ya con esto y conocer tu punto de vista de cómo se los recibe a los artistas en nuestro país. Bueno, esto de manera, vamos a decirle, como encarando estos eventos de manera solista lo vengo haciendo desde hace aproximadamente 5 años, pero como te mencioné hace rato, tengo una buena base, ya sea de manera en lo académico y también en lo profesional. Yo estuve tocando en varias orquestas profesionales y también estuve trabajando con la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura. Yo ahí estuve como director asistente y me encargaba de preparar los shows. Entonces, un día de repente me tocaba preparar un show para que los chicos iban a tocar con Metallica, después otro día tenía que tocar con Megadeth, después me pedí al director, bueno, en un mes vamos a tener un concierto para la Reina de España y necesitamos montar este repertorio. Súper bien, o sea, entonces una vez yo iba también allá, tenía ese roce con productores, con ingenieros de sonido, entonces yo pienso que toda esa experiencia es lo que me ayuda para poder encarar de esa misma manera, así como yo puedo encarar un concierto para la Reina de España, ese mismo profesionalismo traerlo acá. Porque así como la pregunta que me hiciste también, cómo se le recibe a veces a los artistas, es que muchas veces los artistas pensamos que es solamente nuestro arte y ahí termina. Entonces no termina ahí porque también influye mucho el trato que vos tengas con las personas que de repente vos estás interactuando. Entonces por eso es que de repente muchas veces el trato no es tan bueno con algunos artistas porque de repente a veces somos un poco ariscos. Entonces yo pienso que la cuestión de poder tener ese recibimiento es tratar de pensar que no solamente es el arte que estás vendiendo, también influye mucho en cómo vas a tratar con tu público o cómo vas a tratar con tu cliente o en tu día a día. Pero hoy día yo pienso que ese trato con los artistas mejoró muchísimo y una prueba de eso es que ahora nos están dando este tipo de espacios para poder hablar un poquitito sobre las cosas que nosotros venimos haciendo. Claro, importante porque hace un buen tiempo atrás, unos años atrás, hablar de la profesión artista era prácticamente casi un sueño, algo que uno no podía pensar porque primero tenía que ser o abogado o administrador o tener cualquier profesión normal entre comillas porque bueno, nunca se pensó en ser artista antes que nada o en el artista como un profesional. Hoy en día, ¿cómo estamos en este sentido? Si tenés que hacer un pequeño recorrido de antes de iniciar ya con toda esta carrera y hoy en día la comparación, ¿cómo estamos aquí a nivel país, por supuesto? En comparación a lo que fue hace un tiempo atrás, ahora tenemos muchísimas más oportunidades. Para que vos, bueno, yo te hablo de 15 o 20 años atrás, para que vos puedas lanzar un álbum, vos necesitabas de un productor, necesitabas de un lugar donde vos puedas grabar, necesitabas una cámara profesional que eran esas gigantes. Entonces vos necesitabas demasiada inversión para poder hacer un material. Por eso es que de repente antes se estilaba hacer por cada álbum un video no vamos a poder hacer. O sea, eso entra en nuestro presupuesto. Claro, un costo tremendo hacer un solo video. Imagínate en la época de Luis Miguel lo que era, el gato. Exacto, exacto. Entonces es que eso es lo que nos diferencia ahora que tenemos demasiados recursos que están ahí, pero de repente a veces no lo aprovechamos. En mi caso sí, yo lo aprovecho todo lo que tenga a mano, pero ahora por ejemplo, un video se ha producido y lindo como para empaquetarlo, lo puedes hacer con un celular. Puedes tener tu home studio en la casa. O sea, puedes conseguirte un micrófono y vos mismo producirte. Entonces, por lo menos para hacer un contenido de calidad, porque importa muchísimo el porfolio que tengas en las redes. Entonces, a partir de ahí yo pienso que ahora hay muchísimas oportunidades. Además, el público también ya lo va consumiendo mejor, porque todo eso tiene que ver. Antes de repente no podías consumir de esta manera a un violinista. Solamente vos lo escuchabas en un disco o entrando en YouTube o solamente en orquestas hiper profesionales, pero ahora es como que vos lo ves de una manera más cercana y más amigable. Entonces, eso hace que cualquier cosa lo puedas consumir mejor. Ya sea, no solamente en mi campo como instrumentista, pero ahora mismo hay demasiados artistas más emergentes que de repente siempre estuvieron ahí, pero es que solamente ahora es que tienen todos esos recursos y todas esas herramientas para poder mostrar su arte. Claro, eso es lo fantástico, lo lindo del arte, lo fantástico de poder justamente compartir con otros artistas. Y bueno, te consulto, seguramente ya trabajaste en alianza con otros artistas en la puesta en escena. ¿Cómo se da eso? Así mismo, tengo muchas, vamos a decirle, alianzas con algunos artistas locales, que a mí me encanta hacer eso porque es una manera también de ayudarnos entre todos. Porque eso también es una tarea fundamental ahora mismo acá en Paraguay, el de que todos los artistas debemos ayudarnos. Porque a veces, no solamente los artistas o no solamente el mundo del arte, pero en otros aspectos de repente hay demasiada enemistad o hay demasiado celo. Entonces, todas esas cuestiones son valores que nos ayudan a crecer un ámbito y con más razón en el arte. Entonces, hoy día vos estás viendo que tal persona hizo una colaboración con tal persona, sacaron un video, tal persona hizo una colaboración con otro artista. Entonces, eso hace que todos juntos vayamos para arriba. Claro, totalmente. Es importante poder resaltar que el sol salvará a todos. Exacto. Es una frase que escuchamos muchísimo, súper trillada, pero es así. O sea, no solamente porque vos estás tocando ya no podés permitir que otra persona toque. Cada uno tiene su estilo particular, cada uno tiene su aire y hay veces que esas mezclas de lo diverso, el yin y el yang. Exacto. Es así. Porque de repente a veces es como que se deja, se dejan influenciar demasiado por el egoísmo y eso no está bien. Porque sí o sí en el círculo te va a tocar. Entonces, yo por eso, todas las personas que me conocen a mí, de repente me dicen, ¿sabes qué? Quiero también incursionar en lo que sería con el violín eléctrico. Claro que sí, vení a mi casa, yo te hago un video, yo te produzco, yo te muestro este repertorio que podés hacer. Entonces, vas sumando. Porque el hecho, el hecho mejor dicho, que cuanto más estemos, también hace como que vos quieras también irte un escalón más arriba. Entonces, eso es como que te reta también en tu día a día, en que siempre tenés que tratar de sacar cosas nuevas, de ofrecer cosas nuevas. Porque en ese trabajo todos crecemos. Porque sí o sí, uno va a querer hacer también cosas diferentes, el otro va a hacer lo otro diferente. Entonces, todos vamos creciendo. Claro, y hablando un poco del violín eléctrico, como mencionaste, es un desafío también. No sé si la palabra correcta es modernizarse, pero sí aceptar nuevos retos en cuanto al instrumento. ¿Cuál es la diferencia más notoria que tiene el violín eléctrico del tradicional? ¿Por qué optaste por...? Bueno, sabemos que aparte de la innovación, que es tu mayor fuente de inspiración, pero ¿por qué más...? ¿Cuál es el otro factor que te sumó para poder elegir el violín eléctrico? A mí lo que me tomó elegir el violín eléctrico, además de lo que mencionaste, esa versatilidad que te da, es en cuanto a lo visual. También puedo optar por esa versatilidad de los sonidos, que con eso vos podés malearlo mejor. Porque sí, a veces de repente, con el sonido, es que tiene sonidos muy estridentes. Entonces, si lo escuchas cinco minutos, súper. Pero si lo vas a escuchar una hora, es imposible. Entonces, esas cuestiones yo lo puedo manejar. O sea, es más fácil. Además de que también, nuestro clima acá no es que ayuda mucho con los instrumentos. Claro. Porque de repente, a veces toca que tenés que hacerlo... Acá está súper ambientado. Claro, pero la humedad... Pero ahora mismo, que yo esté tocando acá, y ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar, vamos a ir afuera. Salí afuera, chau la madera. Porque las cuerdas también tienen mucho que ver a la ola del violín. Exacto. Pero eso yo lo sé por trampa. Porque, como se dice, tuve un pequeño conocimiento. Solamente por eso. Pero los normales, los seres humanos normales, no conocen esos desafíos que tienen ustedes los artistas con los instrumentos. Exacto. Entonces, en ese sentido, lo volvés más controlable. Porque, si bien sabes, el violín, vos lo ves así todo ya armado, pero no es que lleva un pegamento así tipo cola zapatero. No. Lleva un pegamento especial, donde si es que se enfrenta a cambios bruscos de temperatura, te deja. Te desafina. Exacto. Te desafinas y vos no tenés la culpa. Tenés una presentación, justamente la parte del lugar, el evento, bueno, no colabora en cuanto a clima y chau. Exacto. Chau, como se dice. A no ser que siempre ande con dos o tres violines, ¿verdad? Claro, entonces cambia. Ahí lo ha cambiado. Pero imagínate comprar un violín. Claro. Tiene su costo. Y además, vos también sabés, o sea, sabés que por más que veas igualito un violín, no suena igual. No. Todos los violines suenan diferentes. Entonces, en ese sentido, es que para, para, haciendo un balance y para que yo siempre pueda mantener la calidad de mis presentaciones, fue una de las cosas que también me hicieron optar. Eso no significa que no, no haga presentaciones con el violín acústico. Claro. Que también me suelen pedir. O sea, a mí, un cliente me puede decir, ¿sabés qué? Para lo que yo estoy buscando, o lo que yo quiero presentar, ahora mismo es clásico. Claro. Sin problema se puede armar un repertorio y el estilo. Entonces, eso es lo que yo siempre trato de mantener y en ese sentido es lo que siempre trato de diferenciarme. En el de poder ofrecer y además asesorar, porque de repente vos querés un violín y querés X tipo de música, pero es solamente porque es lo que tenés en tu base de datos. Sí. Entonces, por eso es que yo siempre pido, vamos a hacer una reunión, entonces yo te escucho y en base a eso, en base a mi experiencia, yo te digo, esto también puede hacer o esto puede quedar más lindo. Y la mayoría de las veces tengo razón. Ay, claro, por supuesto. El artista, claro que va a tener la razón. Tiene un repertorio súper amplio y aparte, como es en tu caso, súper moderno con artistas a nivel internacional, pero de la mayoría de los estilos. Así que bueno, para que la gente tenga en cuenta y de repente quiera compartir un poco más, conocerte, ver tus trabajos. Es más, ahora que estoy conversando contigo, creo que ya te he visto en Instagram. A mí me parece que ahora que estoy conversando y estamos conversando un poquito más, yo creo que sí ya he visto una publicidad de tu trabajo. Puede ser, si tengo un equipo ahí que me está ayudando con eso. Yo creo que sí, porque bueno, a medida que estamos conversando, el cerebro también está trabajando. Claro, conexiones, conexiones, claro. Sí, conexiones. Y dije, ay, ya, yo lo he visto en Instagram y sí, la verdad que es importante tener en cuenta. Entonces, bueno, reiteramos y rebobinamos, vos estás preparando un material. Me comentaste cuántos temas aproximadamente y cuándo vería la luz. Ahora mismo estoy trabajando con un álbum que son músicas románticas. Entonces, eso va a salir la quincena de marzo más o menos. Pero, el álbum, el que recién me mencionaste, va a salir primera o segunda semana de mayo. Porque es algo también que, bueno, lo quería hacer ya desde hace tiempo. Y también ya es una deuda que tengo conmigo mismo y con mi público que no tenga ese tipo de contenido. Porque de repente vos tenés a un artista preferido y bueno, lo buscás en Spotify, lo buscás en YouTube y lo escuchás todo el día. Entonces, ese álbum va a salir primera o segunda semana de mayo. Genial. Entonces, para que la gente pueda seguirte en redes sociales, ver todo lo que ofrecen en materia de producto. Más que nada, lo importante es conocer todo ese trabajo, esa trayectoria que tenés. Porque si bien conversamos acá muy amenamente la trayectoria, pero ya abundante. La innovación, ni hace falta mencionar. Y bueno, importante que la gente sepa y te conozca un chiquitito más. ¿Cómo te encontramos en redes? En redes sociales me pueden encontrar como Marcelo Cáceres PY. En todas las redes me encuentran así. Así está. O sea, ¿de repente alguna u otra información que quieras compartir con todo el público? Eh... Bueno, creo que hablamos de todo básicamente. Pero, de repente, lo que muchas veces los artistas es que necesitamos, es como necesitamos un consejo de esa persona que está ahí arriba. Obviamente, no me considero que esté muy arriba, pero sí sé que tengo algunos colegas que van viniendo detrás. Entonces, yo pienso que un consejo para todo ello sería que no tengan miedo a romper esa barrera de hacer cosas creativas. Todos tenemos, de repente, ese momento de crisis. Pero esos momentos de crisis son buenísimos. Porque de ahí es que muchas veces salen las mejores ideas. Entonces, para darte un mensaje sería eso. A mis colegas, y no solamente artistas. Cualquiera sea tu campo, que no tengan miedo a ese proceso creativo. Que siempre traten de ir buscando cosas nuevas. Porque te ayuda muchísimo. De repente, te ayuda a encontrar cosas que habían sido... Eso era lo tuyo. Entonces, no tengan miedo de buscar cosas nuevas y romper con ese proceso creativo. En la crisis está la oportunidad. Así mismo, así mismo. Así que, bueno, un gusto poder compartir contigo. Muy contentos de poder recibir estas informaciones, descontracturar un poco el ambiente, hablar de arte. Porque el arte son números también. Claro, por supuesto. Así que está relacionado directamente con nosotros. Así que, bueno, te deseo el mayor de los éxitos. Y vamos a estar atentos para cuando vengas a compartir con nosotros la revelación de tus productos. Para que la gente también pueda seguir y pueda compartir. Por supuesto. Eso sí o sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. No, por favor, éxitos. Estuvimos compartiendo menamente con el violinista Marcelo Cáceres. Así que hablando un poquitito acerca de la pasión del arte, de la música, del violín, de cómo los artistas están aquí en nuestro país. Y bueno, las novedades y todas las noticias sumamente positivas que asumimos hablando un poco de artistas y del arte en sí como profesión en nuestro país. Es que cada día es como que vamos ya dándole ese espacio, esa oportunidad que ellos merecen a la profesión musical, a la profesión artística como tal, un respeto. Y por sobre todo, ya aplaudir a todos los artistas que nos trasladan con sus músicas, con sus diversos instrumentos. O si son cantantes o si son artistas en sí en todos los campos mostrándonos esa sensibilidad. Bueno, de esta forma, nosotros agradecemos la presencia de todos ustedes. Aprovechamos, establecemos un corte y a la vuelta regresamos.